Hola muchachos, estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y este día vamos a iniciar unas carreritas Vamos a ver que tal nos va con este vehículo Esta ya la había jugado anteriormente Pero la jugué solamente contra un solo oponente Y en esta ocasión tenemos bastantes oponentes por delante Así que vamos a ver que tal nos va en esta carrerita Estoy aquí pues preparando toda la equipación Pero la carrera pues ya está por comenzar No vamos a apostar nada porque vaya no me gusta eso Y vamos a comenzar la carrera muchachos Me están poniendo ahí no sé qué cosas en los mensajes Pero lo importante es que los vamos a reventar Vaya, el sujeto de atrás creo que no tomó una buena elección de vehículo Porque este yo creo que es el único adecuado para esta carrera Pero bueno, vamos a iniciar Y esperemos que lo mejor esté por delante Ahora vamos a acelerar un poco los motores Y arrancamos Hay que tener bastante cuidado porque luego aquí Se empiezan a chocar y toda la cosa Así que tenemos que medir los... Mira, mira, yo vine el primero a reventarnos La defensa así que hay que tener bastante cuidado Mira, 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 pero que agresivos eh Que agresividad, mira hasta me di toda la vuelta Y otra, y si es asqueroso A ver, a ver, quítate, quítate por favor Pero, a ver, es que vean Oye, vete por allá Pues yo no lo quería tirar de hecho O sea, se pegó justamente frente a mí Y este asqueroso Este que fue el que me empujó eh Toma, para abajo Y me insultó, ¿qué está haciendo? Oye, ¿qué te pasa? Pero es que, vean, la gente es súper agresiva aquí No sé por qué Él es el sujeto que me insultó Es como turco, no sé qué Obviamente es como de Estados Unidos Pero habla, no habla en inglés O sea, es creo turco O algo así Porque tiene nombre también de, pues de turco Ahora vamos a girar aquí suavemente Dije suavemente, por favor, por favor, por favor Vamos, vamos, vamos No, 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 no Mira, por lo menos tomamos esa cosa ¿Qué pasó aquí? No tengo idea Bueno, vamos a acelerar Es que me desconcertó Porque me salió ahí un mensaje extraño De que no sé quién se había desponectado No sé quién diablos era ese Pero lo importante era O es que tenemos que remontar Porque estamos en quinta posición Este es el, este es mi enemigo Este es el que me quiere tirar, eh Cuidado, eh Cuidado que me tiene odio el asqueroso Porque fue el que tiré hace Es que, él empezó, eh Vean el video desde el principio Y fue el que empezó todo Así que lo vamos a sacar del camino A como del lugar Ven para acá, asqueroso Ven para acá Que esto me recuerda a la película De frecuencia mortal Así se llama Donde, de donde te quieren sacar del camino A ver, ven para acá Es que, oye ¿Por qué acelera más su coche? Si se supone que son los mismos No están ni modificados ni nada Lo, lo prohibí Es que yo soy siempre el que hace estas partidas No sé por qué siempre me intento unir A partidas ya comenzadas Pero nunca encuentro Así que siempre tengo que hacerlas yo Mira, mira, mira Se va a ir para abajo No, pero no se va Este sujeto no sé que tiene ahí Uñas en lo ¡Ajá! Te vas para abajo, asqueroso Tiene uñas ahí en el En las llantas Pero ahora no le sirvieron para nada ¿Por qué? Pues porque salió volando la asquerosa A ver Vamos a dar aquí la vuelta Suavemente Sin chocarnos Mira, mira Qué buena vuelta, eh Vamos en cuarta posición Así que Pues hay posibilidades De que los alcancemos El objetivo es terminar en el podio No importa si terminamos en segundo Primero o tercer lugar Lo importante es La victoria Bueno, no la victoria Sino estar entre los mejores Y nosotros Podemos hacerlo Si nos aceleramos Bueno, si aceleramos un poco más Por favor Vuelta dos de dos Tenemos que hacer esto Lo más rápido que podamos Por favor Oye, pero Se choca casi a propósito el coche, eh A ver Vamos, vamos, vamos No viene nadie No, no viene nadie Tranquilos, tranquilos Que esto lo hacemos suavemente La clave del éxito Se encuentra en hacerlo todo Con paciencia, muchachos Y lo mismo Las curvas aquí Hay que tomarlas con Completa suavidad Esto es como en la vida real, eh Las curvas Hay que tomarlas Con mucha calma Y sin Y sin locuras Bueno, realmente Cuando estás conducido Es que yo realmente No sé manejar Si supiera Pues daría consejos De conducción Que bueno Realmente manejar No es tan complicado Solamente necesitas Pues tener el vehículo Y practicarlo Yo no tengo coche Así que no puedo No puedo practicar Hasta que tenga uno Pero bueno Vamos a seguir acelerando Por favor Vamos, vamos, vamos Esa marca O esas marcas feas Que tiene ahí El coche Esto es como de cigarros De GTA, ¿no? Bueno, eso no Yo realmente en la vida real Nunca he fumado Ni me gusta Y sí bebo De vez en cuando Pero Bueno, de hecho No bebo así Digamos demasiado alcohol Digamos de botellas Y tantos licores pesados Sino que me tomo Una que otra cervecilla Y alguna cosa Una copa de vino De hecho yo soy más de vino Soy un sujeto Que yo soy un intelectual Muchachos Bueno, vamos a dejar de lado Las payasadas Vamos en cuarta posición todavía Y creo que me tomé Una ruta Por la cual Es que A lo mejor ustedes no lo saben Pero esta Uf, espera, espera Vamos No, no, no Ahora sí Esta Mira, mira que Sobrepasamos uno Perfecto, perfecto Tercera posición Mira, con eso me conformo Con eso me conformo Hay que esperar a que no nos alcance Ese asqueroso Eh Les decía que El tema este ¿Qué les estaba comentando? Bueno, ya se me olvidó Lo de Ah, lo de la pista Es que esta pista, muchachos Ah, mira, mira Que vamos a terminar en terceros Bueno, ya no importa nada de la pista Porque terminamos en tercer lugar Aquí lo importante era Quedar en el podio Y ahora lo que toca Pues es una carrera A alta velocidad, muchachos Las anteriores eran con Muskel Car Pero en esta ocasión Vamos a probar este vehículo Supuestamente yo me escogí Uno de los más rápidos No sé si este sea El más rápido de todos Pero se ve O sea, vean Tiene el rojo de la velocidad Bueno, no sé si el rojo es el color Es que sí Realmente es el color Que más usan en la Fórmula 1 ¿Verdad? Bueno, ya ni me acuerdo Pero vamos a acelerar Lo más rápido que podamos Por favor Quiero terminar Mínimo ahora En un segundo lugar Y por supuesto Si quedamos en primero Pues eso ya sería La locura Pero en esta ocasión Tenemos que vencer A nuestros enemigos Por favor Váyase para allá Uf, es que Ahora somos tres, eh O sea, el objetivo es quedar En el primer lugar A como dé lugar Tenemos que agarrarlo Pues con las uñas, eh Estos sujetos Uf, es que este Es súper violento Ese amarillo, eh Hay que tener bastante cuidado Con él Pero mira Que por bobo Por intentarnos chocar Se quedó allá atrás Y bueno Luego me pasa eso De que les pego Y yo me quedo Salgo volando Y ellos parecen ahí Como que rocas No sé qué por qué Pero bueno Vamos a seguir acelerando Por favor Uy, esto no Yo no sabía que había aquí Doble salto Por favor Acelera, acelera, acelera No, 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 no Bueno, gracias por la ayuda A ver, por favor Que no nos dé eso Porque nos alenta Bastante Mira, vamos en primero Vamos en primer lugar Bueno, solamente somos tres Los que estamos compitiendo Pero creo que No son nada fáciles Estos oponentes, eh No, no, no puede ser No me acordaba de esto Por favor, por favor, por favor No puede ser Pero qué mala suerte Qué mala suerte Es que es increíble Porque eso Del agua Pues hace que te Pues que te ahogues Y es como que Tienes que volver a iniciar No puede ser No me acordaba de eso Y no No me fui por el lado Y ahora el otro sujeto Me acaba de sobrepasar Pero no sé cuántos segundos, eh Va muy adelante el tipo Tenemos que alcanzarlo A como Por favor Tenemos que alcanzarlo A como de lugar Esperemos que se atore O que tenga mala suerte Y le toquen ahí Las olas o algo Para que podamos alcanzar Al asqueroso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Por favor, por favor Que quiero quedar en primer lugar Vaya enfrente al asqueroso, eh Podemos alcanzarlo, eh Hay posibilidades, sí Este coche creo que es más rápido Que el de él O sea que tenemos Bastantes posibilidades De alcanzarlo, eh Aquí vamos Vamos por el lado, eh Ya sabemos aquí el No, no puede ser No puede ser Y justamente cuando necesito No equivocarme Me equivoco Oye, pero creo que también El otro se equivocó En un momento, eh Porque Sí, sí Vi como que bajó la velocidad demasiado A lo mejor se chocó aquí O algo Pero nosotros no nos vamos a chocar Porque somos los mejores En las curvas Bueno, realmente las curvas Se me dan horrible Siempre me termino chocando En las esquinas Y salgo volando Y no sé por qué a mí me pasa eso De que me choco en una esquina Y mi coche se da un montón de vueltas Y siempre queda para el lado contrario Y los enemigos se chocan Pero fuertísimo En las orillas Y salen propulsados Pero hacia adelante Y rectos O sea, es una locura Lo que le pasa a la gente La buena suerte O a lo mejor No sé si es el ajo O lo que sea Pero Pero siempre Veo eso Eh, bueno Es que mucha gente juega GTA Pero tienen muy mal internet Y por eso Pues van bien lagueados Ahora vamos a ir por aquí Por favor Vamos, vamos Mira, mira, mira Que se equivocó No sé qué le pasó Pero bueno Vamos a sobrepasarlo Por favor Ha llegado el momento De la verdad Ha llegado el duelo Mano a mano Contra este sujeto Esperemos no equivocarnos Ahora sí En nada En nada Tenemos que equivocarnos Por favor Por favor Gira, 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 gira Vamos, vamos, vamos Acelera Acelera coche Que ahora más que nunca Necesitamos que muestres tu velocidad Por favor Mira, esta ya me la conozco Y aquí no vamos a caer Bueno, creo que esta no es La misma de hace rato ¿Verdad? Creo que la de hace rato Sí, era ahí enfrente Vamos, vamos Mira, mira En esta me estoy poniendo Un poco nervioso Pero lo importante Es que vamos a No, no, no Pero cómo me alcanza Pero qué velocidad Toma No, no, no puede ser Y justamente Es que vean O sea, justo Y qué suerte tiene el asqueroso O sea, justamente me pego Y él sale como que Victorioso O sea, no tengo idea Porque siempre a la gente Le pasa eso Y bueno Yo no sé si es suerte Lo que tienen O lag O lo que sea Pero siempre salen bien O si siempre salen mejor que yo En los choques Pero no importa Lo tenemos aquí Y podemos alcanzarlo Y esperemos que se No, no, no ¿Cuál? Esperemos Vamos a ir a pegarle Vamos a ir a darle Un pequeño golpecillo En alguna En algún punto débil Y que salga volando Por favor, por favor Aléjate Bueno, no, no No aléjate, no Acércate Porque necesitamos reventarte A ver El objetivo es Sobrepasarlo Pero ya sabemos Que es un sujeto hostil Nos intentó tirar hace rato Y debemos sacarlo del camino A como del lugar Por favor, por favor, por favor Sal mal de aquí Sal de mal de aquí Por favor, por favor Quítate, quítate Vamos Vámonos, vámonos Hay que aprovechar Hay que aprovechar El sujeto ha perdido Bastante tiempo Y no nos va a alcanzar No Ya no nos alcanza muchachos Se ha quedado ahí Yo creo que ya se puso ahí A, no sé A gritar o algo Porque estamos aquí No sé, no sé No sé, como que Hay lapsos en los que No me encuentro ningún jugador Pero en esta ocasión Fue una locura Así que muchachos Yo me despido aquí Con mi super saludo Espero que les haya gustado Recuerden apoyarlo Y pues eso es todo ¡Vámonos! ¡Vámonos!